Muy bien, y vamos a agarrar a la familia, vamos a meterla al carro y vámonos a escapar de este frío intenso que nos limita tanto y que nos tiene tiritando. Y vámonos para Chosica, familia. Ahí les tenemos preparada una ruta gastronómica de aquellas, ¿ah? Con comida criolla, comida la leña, pastas, comida Nikkei también y de todo un poco. Vamos a ver exactamente qué cosa encontró Daniela Salazar para que se nos haga agua, agua la boca. ¡Gosa y su gusto! ¡Está riquísimo! ¡Presa! Carnes y pastas a la leña y con sabor pachamanquero, comida criolla tradicional y contundente, fusiones y gastronomía nocturna. Si usted tiene ganas de salir de la rutina y desconectar, hoy le traemos una ruta gastronómica chosicana que no se puede perder. Nuestro recorrido empieza con la familia Mamani y la comida típica criolla. ¿Cómo estás, Edwin? Hola, Daniela. Bienvenida acá a Chosica y al Peñoncito. En esta oportunidad vas a disfrutar lo mejor de la comida peruana. ¡Adelante, venga! El zancochado es uno de los platos más pedidos. Con este frío intenso, viene bien una sopita bien calentita y sabrosa. Tiene todas las verduras, buena carne, ¿no? Y sobre todo, como dice mi papá, su mayor secreto es la dedicación que le da para que pueda preparar esta deliciosa sopa. Trabajamos con punto pecho de primera calidad. Ahí está uno de los secretos, entonces. Claro. Y como te digo, mi papá tiene años, años y años en esto y sabe en qué momento sacar, poner. Un elixir levanta muertos, limpia resaca y según dicen, hasta mellicero. Un litro de sopa para que pueda disfrutar y sobre todo que se llene, porque el peruano come bien. La familia Mamani, Don Goyo y su esposa se conocieron hace 40 años en Puno. Siempre les gustó la cocina. Fruto de ese amor, nació Edwin. Los tres hoy en día sacan adelante su negocio familiar. Su sueño es llevarlo de generación en generación. Uno de los platos más aclamados por los comensales son las costillitas de cordero al estilo arequipeño y bien crocantes. Bien contundente y bien servido como todos los platos que salen acá. ¿Y esto normalmente se come en el desayuno, almuerzo, cena? Sí, vienen a preparar para el desayuno, vienen a pedir para el desayuno y también para el almuerzo. ¿Y esto se luce solo? Sí, o sea, es un plato bien contundente. Un clásico de los desayunos es una trucha frita acompañada de arrocito y café. ¿De dónde viene esa truchita? Nuestra truchita nos traen desde Huancayo, desde Ingenio nos traen. Tenemos otro proveedor especializado que nos trae las mejores truchas de la zona de Ingenio para que puedan disfrutar acá en Peñoncito. Chosica nos recibió con un verdadero banquete. Un pedazo de carnecita y la sopita calentita en su tazoncito de barro. Claro. Ahí va, mira. La carne es suave y se sienten las verduras. Así, de frente. De frente. Y esto es crocante. Crocante. O sea, se va a escuchar, a ver. Ay, sin miedo, sin miedo. Ay, está. ¡Qué rico! Este chanchito es diferente, ¿no? ¿Qué tiene? Sí, nosotros preparamos nuestro chanchito al estilo de la sierra, que es de jugosito y crocantito. Ya está nuestro chanchito, ya está, ya. Esta es la panceta campestre a la leña de Borgoroso para todo el mundo, desde Chosica, la Vía del Sol. A unas cuadras de la plaza encontramos una casona de ensueño, llena de vegetación, un museo y un olorcito a leña delicioso. Tenemos una panceta, la parte de la costilla, que vamos a hacerlo ahumar ahorita la leña. Y estamos con el aceite de oliva. Este ya está cocido a temperatura muy lenta, con un poco de hierbas, un poco de aceite de oliva y para el horno. Pasamos a otro plato típico de acá, tenemos el cordero. Lo sellamos con un aderezo particular, un aderezo que hacemos con chincho, guacatayaje amarillo, un poco de cerveza. Entonces lo pasamos en nuestro cordero para acabarlo en nuestro horno a leña. El pollito a la leña con papas nativas no puede faltar en la mesa de los peruanos. Sale el pollito a la leña, ahumado, por un par de horas la ahumamos y ya sale listo. ¡Uf, qué rico! Un sabor sencillo, leña de eucalipto. ¿Ves? Moisés y Dayana son peruanos, chosicanos, que se conocieron en Italia, donde ambos vivieron más de 20 años, se enamoraron y su pasión por la comida los trajo nuevamente a Perú. Aquí decidieron apostar por emprender con ingredientes del Valle de Huarochirí. Moisés es experto en pastas y pizzas. Ahí está nuestra paltita y nuestros cubos de chanchito a la leña que utilizamos, que ahumamos en nuestro horno y ahí le das el bocado. Entonces tenemos ese sabor ahumadito, la cremosidad de la palta. Esta es una pasta a la leña, agregamos nuestro queso mozzarella para que haga un buen gratinado, nuestro parmesano y para adentro. Tiene jamón, ¿no? Sí, tiene jamón, champiñones, bechamel, tenemos un ragú a la boloñese que cocina por cuatro horas. El clima templado y agradable de Chosica permite que olvidemos por un momento el frío y disfrutemos de comer al aire libre bajo el sol. Esto está riquísimo. Es el aderezo, creo que se sienten las hierbitas. Sí, es una fusión entre leña, pachamanca, la cocción suave, pero crujiente al mismo tiempo afuera. Entonces es algo diferente, ¿no? Y no podemos terminar esta ruta gastronómica sin visitar un mercado. ¡Bienvenidos a Comacay! Y si busca una opción más al paso y es fan de la comida Nikkei, por aquí encontramos una opción que lo hará definitivamente salir de la rutina y podrá compartir con amigos. Para los amantes del sushi, hemos llegado al mercado Niño Jesús de Chosica con Diego. Cuéntanos, ¿cómo estás? Mira, acá tenemos un barco, diferentes portajes de la comida Nikkei y ahorita les voy a enseñar a preparar lo que es el oishi, es uno de los makis más pedidos acá en Comacay. ¿Y que tiene un significado especial? Sí, qué decir en japonés delicioso o rico, ¿no? El maki en sí está relleno de palta con langostino empanizado. Luego lo que echamos es pescado, pescado picado. En este caso estamos utilizando el pescado robalo. Y si quiere algo más calentito, con una sopa ramen no hay pierde. Lo que acá tenemos es un caldo ya concentrado y ya está aderezado con lo que es la soya con un poco de jondashi. El jondashi va a ser como que le va a dar un toque de sabor marino, que es lo que buscamos en el ramen. El ajitomago, que es un huevo macerado en soya. El chancho, que también es un chancho sellado por lagos y reducido en una salsa dulce. Carla y Diego son una pareja emprendedora. Ambos se quedaron sin trabajo durante pandemia. Carla era eromosa y Diego trabajaba en un restaurante. Vieron una oportunidad y no dudaron en tomarla. Con un patito dulce al estilo criollo y toques orientales, se robaron el corazón de sus clientes. Son langostinos crocantes bañados en una salsa dulce con toques picantes también. ¡Grujísimo! La ciudad del sol, Chosica, rodeada de montañas y el río, perfecto para quien quiere escapar del frío y humedad de Lima. También es una buena opción para la diversión nocturna. ¡Bienvenidos a La Pituca, Chosica! Cuéntame, por favor, qué nos van a preparar, con qué nos van a sorprender. Nace el viejo verde también porque tiene su pareja un poquito mayor. Entonces, en este está hecho de vodka, está hecho de licor de menta, que le da su toque ahí fuerte y esa presencia al cóctel. Está hecho también de piña, cortada en trozos. Y como te mencionaba, es un cóctel licuado. Y en su presentación, para que sea atractiva, lo flamean. Cócteles que vienen bien con pique o su hamburguesa. ¿Ha probado las alitas acevichadas? Son las alitas banderas que tenemos aquí en el restaurante, en La Pituca. A diferencia de otras alitas acevichadas, no usamos mayonesa, que es lo clásico, sino usamos el secreto, la leche de tigre, que lo preparan aquí. Es así con la mano. Con la mano. Por favor, Daniela, por favor, así es, así es. Bueno, en esta oportunidad nosotros tenemos alitas que las ponjamos en salmuera para que agarre un poco más de sabor, para que tenga un poco más de consistencia. Somos, como dice Alfredo, una de las alas diferentes a todo Chosica. Nos caracterizamos por eso, porque somos diferentes a todas las otras. Por eso que tenemos acogida. Miren esta carne, Dios mío. El 70% de carne, 30% de res, la parte de chancho. Utilizamos panceta para que sea un poco más jugosa, más sabrosa a la hamburguesa. Chosica es un atractivo tanto para los turistas nacionales e internacionales, a solo 40 kilómetros del centro de Lima, ofreciendo una mezcla de naturaleza, gastronomía y recreación. Chosica es un atractivo tanto para los turistas nacionales, a solo 40 kilómetros del centro de Lima, ofreciendo una mezcla de naturaleza, gastronomía y recreación.